La carta que esperas La carta que esperas Los de Aragón No saben qué es llorar 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 Arriba el corazón Cantan las venas Las que más te lleven Porque así quieren Los de Aragón Por fin una carta Que no era la de ella La verdad me contó La que tú querías Por tu mala estrella Sin piedad Su más abandono Pero cómo pudo Tan buena y tan pura Olvidar lo que fue Aún el alma mía Perdonar quería Pero más tranquilo Pero más tranquilo Pensé Los de Aragón Los de Aragón No pueden olvidar Es que el honoriere Mejor morir prefieres Los de Aragón Los de Aragón Los de Aragón